Después de haberse ganado una tremenda popularidad en redes sociales y convertirse yo creo que en la mexicana más importante en TikTok, Erika Buenfil creyó que eso bastaba para volver a ser exclusiva de la empresa Televisa, pero al ver que la televisora no le correspondía ella decidió firmar con la competencia. Este es el muro de la fama y aquí te traemos toda la información, en definitiva no te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! Si bien las redes sociales le trajeron un segundo aire a Erika Buenfil, esto no le representó más ingresos y mucho menos mejores papeles en otras telenovelas, pues los ejecutivos de Televisa siguen sin creer que ella puede ser una buena protagonista de sus melodramas. En febrero del 2019, después de culminar la producción, a Mar Sinley, Televisa le informó a la Buenfil que ya no le renovarían su contrato de exclusividad. En ese momento fue una situación que le cayó bastante fuerte. Ella no lo podía creer y pensó que su carrera había llegado a su fin en ese momento. Afortunadamente llegó su salvavidas TikTok. La Buenfil nunca pensó que con un bailecito, un video de tan solo unos segundos, le generaría tanto éxito. Es por eso que un año después Televisa la volvió a llamar. Ella apareció en el melodrama llamado Te doy la vida. Un papel digamos modesto comparado con los anteriores. Televisa como que todavía no le daba la puerta tan abierta. Y Erika Buenfil se encaprichó tanto en que la televisora la llamara para ser el personaje principal de una nueva telenovela, que mejor los ejecutivos dijeron, no gracias ahorita, no joven. Erika estaba buscando ser la protagonista de la nueva versión de la telenovela Mirada de Mujer. Situación que nunca sucedió. Y si bien las ofertas de trabajo de Televisa no han parado, Buenfil solamente las rechaza, ya que son papeles muy, muy secundarios. Y más que obtener un papel principal, lo que Erika Buenfil quiere es su contrato de exclusividad. Erika Buenfil vio que de plano no se lo iban a dar, por lo que se fue caminando con la competencia. Y ahora ya la anunciaron como conductora del próximo evento de TV Azteca. Y déjame decirte que no es cualquier evento. No, no, no. Se trata del gigantesco, enorme programa con motivo de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Una producción que es vista por millones y millones de personas, y no solamente aquí en México. A pesar de que Erika Buenfil tal cual no tiene un compromiso formal con TV Azteca, a Televisa le cayó en el hígado esta decisión. Y ahora se menciona que la actriz ya tiene prohibida la entrada en la televisora de San Ángel. Se dice por ahí que los ejecutivos ya la tienen tachada de malagradecida. Pero a la Buenfil parece que le vale un cacahuate. Y si la empresa de Emilio Azcárraga en algún momento quiere ponerle algún tipo de sanción, la Buenfil está sumamente segura del éxito que ya tiene en redes sociales. Varios rumores han dicho por ahí que TV Azteca únicamente utiliza a los actores y actrices para encandilar los reflectores, para elevarlos, elevarlos y luego soltarlos. Y que ahora sí queden con su propia suerte. Televisa por su parte está segura de que Erika Buenfil se arrepentirá. Y algo que se menciona es que la televisora de San Ángel perdona casi cualquier cosa, menos la traición. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el muro de la fama. Dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú crees que Erika Buenfil tendrá éxito en TV Azteca? ¿Crees que después Televisa se arrepienta de no haberle dado su contrato de exclusividad a la Buenfil? ¿O crees que la actriz ya debería de enfocarse nada más a redes sociales? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.